Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC y os traigo un pequeño vlog que voy a hacer hoy, ahora mismo para comentaros que va a pasar porque he acabado Outlast y he acabado Gripper nos queda una serie de las que empezamos, nos queda Soma vamos a empezar con Wise Blower, hoy mismo, hoy mismo lo tengo ya a puntito de caramelo, está instalándose estoy renderizando también Daylight en la tercera parte, la vais a tener también hoy y tengo un proyecto en mente con un chaval que estoy hablando con él, a ver si es posible y si es posible pues vamos a hacerlo en cuanto podamos esto consiste en algo de una especie de, tú haces un vídeo y hago otro, tú lo ves en su canal luego lo ves en el mío, es un juego muy conocido, un juego un poquito antiguo pero un juegazo y nada más, solo quería deciros eso, mientras renderiza no tenía nada mejor que hacer y digo pues voy a lavarle a la gente que me ve este vídeo y espero que os guste, espero que os guste también Daylight yo me lo estoy pasando genial con ese juego, la verdad es que al principio empezó un poquito flojo pero está ahora mismo a punto de caramelo y el Wise Blower también está instalándose, no sé cómo va, le queda un poquito y ya estamos ahí, tengo unas ganas impresionantes de ver qué pasó antes de que todo sucediera cuando vimos ahí el manicomio ya destruido con los militares ya bueno, los coches que estaban ahí al principio de la primera parte y no voy a hacer spoiler por los que no han visto la serie de los dudas pero acabamos hoy y es increíble el final, yo no me lo esperaba sin duda espero que os guste y hasta la próxima chavales ¡Gracias!